Pretemporada prácticamente terminada por parte de todos los grandes clubes y Joao Félix que causa sensación. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El mundo del fútbol se rinde a Joao Félix, fichaje del Atlético de Madrid. A sus 19 años ha sido el principal protagonista de la pretemporada del equipo colchonero. Grandes números, grandes partidos y sobre todo unas grandes sensaciones en su último encuentro contra la Juventus de Turín. Fue protagonista los dos, tanto del equipo colchonero y luego además también, pues siendo alguna líder todos los ataques del Atlético de Madrid jugando como segundo delantero. El mundo del fútbol habla maravillas acerca de Joao Félix y la parroquia roja y blanca está más que ilusionada con este fichaje, con la llegada de este futbolista portugués tan joven que vino a llenar ese hueco que dejó a Antón Griezmann el equipo colchonero después de su marcha al Barça y vaya si de momento lo está llenando. Falta porque empieza la temporada pero Joao Félix causa sensación y lo vamos a analizar aquí en este vídeo escuchar opiniones acerca de estos primeros partidos del futbolista portugués como rojiblanco pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Lo puedes hacer justo aquí debajo. Esta temporada hablaremos mucho de todo lo que pasa en el mundo del fútbol como siempre por aquí y también por supuesto de este Atlético de Madrid que está ante una temporada en la que tiene que dar un paso adelante. Y es que el equipo colchonero se ha reforzado muy bien este verano. Es pensar de que termine el mercado ocho grandes incorporaciones. Por encima de todo destaca la incorporación de Joao Félix. Pagaron por el 127,2 millones de euros exactamente al Benfica para su contratación. El jugador portugués llevaba con tan solo 19 años después de una negociación bastante complicada y finalmente el Benfica contra su voluntad tuvo que desprenderse de este futbolista tras el pago de su clase de rescisión por parte del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid le aseguraba el hueco de Antoine Griezmann y a pesar de ello pues empezó jugando por la banda derecha. Por lo menos hemos visto varios partidos jugando por la derecha. Su mejor nivel lo vemos cuando juega pegadito al área, cuando juega como segundo punta más o menos en la posición que jugaba Antoine Griezmann. Lo dicho también contra el Juventus de Turín fue protagonista en los dos tantos Atlético de Madrid para victoria por dos goles a uno. La gente esperaba a Cristiano y se encontró con Joao Félix. Después de esta pretemporada las conclusiones sobre él son muy positivas prácticamente por todo el mundo en el Atlético de Madrid. Sobre todo destacan las palabras de Cholo Simeone que habla de su talento y de su capacidad de aprender. Las ganas de aprender que tiene. Creo que esa es la fuerza más grande que puede tener. El talento es innato pero las ganas nacen desde el corazón y eso cuando aparece en un futbolista y en una persona siempre tiene el camino más corto para rendir. Pues tiene de todo Joao Félix para triunfar. Talento les obra por todos los lados. Tiene remate, tiene una gran capacidad para desmarcarse y tiene ese don de cara a portería que le hace un futbolista diferente. Lo vimos esta temporada en el Benfica. Mucha gente decía que era un pufo, que no era para tanto Joao Félix. Pero de momento no hay mucho. Al Atlético de Madrid del Cholo Simeone puede aprender muchísimo. Y la verdad que es que de momento es normal que la gente esté ilusionada porque el nivel de Joao Félix ha sido muy pero que muy bestia. La verdad que es que ha sido lo más destacado Atlético de Madrid en esta pretemporada. Ningún futbolista en el mundo ha generado tantos goles como Joao Félix en la temporada del equipo colchonero. El Atlético no ha perdido ningún partido y Joao Félix ha generado un gol cada 35 minutos de juego. O daba una asistencia o marcaba un tanto cada 35 minutos. Números muy buenos de Joao Félix. La pregunta ha sido 4 goles y 3 asistencias en esta pretemporada de Joao Félix con Atlético de Madrid. Números en los que destaca y mucho. Ha hablado sobre él también Oblak. Ya no me las cree que le va a ir muy bien al futbolista portugués o Joao Félix y Atlético de Madrid aprendiendo del Cholo Simeone. Bueno, todavía hemos iniciado la pretemporada así que seguro que es un talento muy grande y que con este talento puede crecer un jugador muy grande. Yo estoy seguro que es el sitio correcto para él que con este entrenador, con Míster va a progresar muchísimo y seguro que va a aprender cosas que antes no las sabía hacer. Pero de eso no hay ninguna duda que es un gran talento y que si va a continuar así, si va a entrenar duro, si va a jugar como está jugando, va a crecer a un grande jugador seguro. Por lo tanto, el mundo del fútbol volcado con Joao Félix. Vemos a Jan Oblak hablar maravillas acerca de él, acerca de su talento. La gente está pues muy pero que muy eufórica con este futbolista. Lógicamente no empezó la temporada pero cuando juega ahí como segundo punta, por ejemplo contra Juventus, empezó por la derecha, pero cuando cambió el sistema Simeone a un 4-3-1-2, vimos a Joao Félix de enganche, como jugó francamente bien y ahí fue determinante protagonista para el equipo colchonero. Por supuesto, no se pueden tirar las campanas al vuelo ya de repente con él, queda mucho tiempo aún. De momento no han empezado ni siquiera los partidos oficiales. Pero es inevitable pensar que puede ser uno de los grandes futbolistas en esta temporada de la Liga Española. El Atlético de Madrid tiene un jugador que pese a su juventud tiene que asumir responsabilidades, como bien ha dejado claro José Mourinho, compatriota suyo, en una entrevista concedida a la televisión de la Federación de Portugal. Tiene un reto a la dimensión de su talento y un reto a la dimensión de la inversión que el club ha hecho con él. Yo creo que no puede huir de esta responsabilidad. Y no interesa si tienes 18, 20 o 25, interesa el talento que tienes y la responsabilidad que va contigo. Va contigo y esta responsabilidad es la responsabilidad de los números. No tiene cómo huir. Pues ahí tenemos a Mourinho y tiene toda la razón. Joao Félix tiene una responsabilidad muy grande sobre él. El precio está ahí, la apuesta del Atlético de Madrid también. Y esta temporada tiene que dar su mejor nivel. El Atlético de Madrid lleva ya varias temporadas durmiendo un poquito al sol de Ramadiz y de Barça. Realmente pues no se le ha exigido tanto como a ellos. Y por supuesto el Cholo Simeone también quitó esa habitola de ser un equipo grande. Pero esta campaña dejó claro Simeone que han dejado de ser el equipo del pueblo. Lo dijo incluso Simeone. Para ser un equipo que esta temporada puede competir por todo. Tiene futbolistas, tiene talento, han hecho incorporaciones francamente buenas. Y José Mourinho lo ha repasado también en dicha entrevista las exigencias del Atlético de Madrid para esta campaña. El nivel de investimiento que hace el Atlético de Madrid cada temporada. Yo creo que los pone indudablemente con esta responsabilidad de jugar para ganar la Liga, para ganar la Champions. Yo creo que no hay otro modo de mirarlo. Obviamente Real Madrid-Barcelona por poder, por tradición, por cultura, por calidad, por potencial económico siempre tiene que estar ahí. Pero el Atlético ha vivido en los últimos años un poco felizmente para ellos escondido detrás de estas responsabilidades. Pero el nivel de investimiento que hacen es absolutamente increíble. Creo que es tiempo de no tener ningún problema de decir aquí estamos. Somos grandes, queremos ser grandes y estamos aquí para ganar. Pues en la Juega del Atlético de Madrid, por supuesto que sí, se merecía este vídeo el equipo colchonero que llega con toda la ilusión del mundo a afrontar esta nueva campaña. Y con un futbolista, una estrella llamada Joao Félix, que de momento está apareciendo. Cuatro goles, tres asistencias en pretemporada, un gol generado por él cada 35 minutos. Números de crack, números de futura estrella. Por supuesto, ahora después de todo este hype generado por este futbolista, toca demostrarlo a la hora de la verdad en la temporada oficial. Así que estaremos pendientes de lo que derive Joao Félix si finalmente todas estas sensaciones son positivas y se sigue manteniendo durante la temporada. O si finalmente no es así y es toda una desilusión para la parroquia colchonera. Pero de momento parece que sí, parece que Joao Félix es un gran jugador, un jugador que tiene que hacerlo bien en el Atlético de Madrid. Y que quiere ser el gran líder de este equipo colchonero tras la salida de Antoine Griezmann. Y me gustaría conocer tu opinión acerca de Joao Félix. Lo puedes dejar abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete. Para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por aquí luego con más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.